Hola, ¿qué tal? Hola, soy Iris Castillo. Es un placer que nos sintonicen en una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Grupo de empleados públicos designados a la PGR son tratados de parásitos por sus superiores, quienes reciben órdenes directas de Rosario Murillo. Un grupo de servidores públicos, en su mayoría abogados, fueron trasladados de sus oficinas centrales en Managua a una bodega ubicada en la misma capital que presta condiciones precarias. De acuerdo a la fuente que prefiere mantenerse en el anonimato por cuestión de seguridad, la bodega no cuenta con un sistema de ventilación adecuada. La fuente expresó a Darío Medios que la nueva jefa del personal a quien los trabajadores públicos describen como una persona déspota que cumple órdenes directas de Rosario Murillo, les dijo que ellos eran un atraso para el gobierno porque no generan activos y los tildó de ser unos parásitos. Además, a los servidores públicos de esa dependencia del Estado les quitaron bonos y otros privilegios económicos que antes tenían a su disposición. Asimismo, aseguró que otros trabajadores públicos se encuentran en la misma condición de atropello a sus derechos, por lo que muchos estarían optando por abandonar los puestos y emigrar, una situación que sigue repitiéndose frente a la crisis sociopolítica que afecta a Nicaragua desde el 2018. Según los datos del experto en economía y remesas Manuel Orozco, más de 750 mil nicaragüenses han salido del país en busca de mejores oportunidades en el exterior y la cifra no para de aumentar ante ese panorama desalentador que agobia a la nación centroamericana. Y el opositor nicaragüense Joao Maldonado sigue en estado crítico luego de nueva cirugía. Maldonado fue intervenido quirúrgicamente por una hemorragia en su herida en el abdomen durante el atentado el pasado 10 de enero en Costa Rica. Crítica es aún la condición del opositor Joao Maldonado tras ser intervenido quirúrgicamente producto de una hemorragia en una de las heridas de impacto de bala que recibió en el abdomen durante el atentado el pasado 10 de enero en Costa Rica. Según información preliminar, su esposa Nadia Robleto se halla en cuidados intensivos tras sufrir una lesión cervical, movilidad limitada de extremidades superiores, producto de un proyectil que recibió en su cabeza cuando el auto en el que viajaba con Maldonado fue atacado por hombres encapuchados y armados. En tanto, el legislativo pidió a Rodrigo Chávez y a las autoridades competentes actuar con diligencia para esclarecer la causa de este atentado y determinar si en ese país operan grupos criminales articulados por la dictadura nicaragüense, dedicados a perseguir y atacar en territorio nacional a refugiados nicaragüenses. Nicaragüenses que soliciten asilo no deben de tramitar pasaporte en Estados Unidos, advierte abogado de migración. Astrid Montealegre, abogada de inmigración, advirtió a los nicaragüenses solicitantes de asilo el riesgo al que exponen sus casos si realizan cualquier trámite de documento de viaje en los consulados o embajadas de Nicaragua en los Estados Unidos. La erudita en leyes migratorias explicó que el Departamento de Estado de los Estados Unidos sabrá de las personas que realicen dichos trámites, pues en el caso de los solicitantes de asilo en ese país y que aún no han recibido una resolución, no deben de salir de Estados Unidos sin antes primero obtener un permiso adelantado de ingreso. De violentar las políticas migratorias de esa nación, el solicitante perdería automáticamente el derecho de continuar con su proceso y los beneficios legales como cualquier otro ciudadano estadounidense. Es importante recordar que el asilo es una protección a personas que ya se encuentran en Estados Unidos y que temen regresar a su país de origen porque sufrieron o creen que pueden sufrir persecución. Y cambiamos totalmente de temas. Muere joven piloto luego de que su avioneta se desplomara en el viejo Chinandega. El joven fue hallado aún con vida dentro de la aeronave, pero murió cuando fue trasladado a un centro hospitalario. Elian Narváez de 23 años murió luego de que la avioneta que piloteaba cayera aparentemente por desperfectos mecánicos en Chinandega. Según medios locales, la aeronave se estrelló en la finca cañera Imperia, ubicada en El Viejo, al occidente de Nicaragua. Según información, el joven despegó a eso de las 7 de la mañana para realizar jornada de fumigación en tres comunidades de la zona. Tras la fuerte explosión, lugareños asistieron y trasladaron al joven al hospital Mauricio Abdalá del mismo departamento. Sin embargo, este ingresó sin signos vitales. Con un periodista preso y un activista en aislamiento, Nicaragua entra en el reino del miedo, asegura importante medio estadounidense. Nicaragua es un país dominado por el miedo. Así lo expresa el prestigioso diario The Washington Post en un reciente artículo donde dice que el país está tomado por un estado policial. Un país en el que ser periodista, religioso, activista social e incluso agitar el azul y blanco de la bandera puede ser visto como un delito. Las expulsiones, la prohibición de regresar, las penas de cárcel, las confiscaciones, el hostigamiento, las amenazas y en ciento de casos, la pérdida de la nacionalidad son castigos habituales bajo un régimen impuesto por Daniel Ortega y Rosario Murillo que no tolera ningún atisbo de disensos. Es la misma impotencia que sienten los feligreses los periodistas y demás ciudadanos cuando aprecian al sacerdote de su parroquia, al periodista que cubrió una noticia delicada o a un defensor de derechos humanos. Esa sensación de vacío que experimenta una familia cuando la policía tumba la puerta de su casa para llevarse detenido a uno de sus miembros por oponerse al régimen es constante. Sin duda Ortega y Murillo han hecho de Nicaragua un país silenciado por el miedo, un lugar donde gobierna la represión. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Dario Medios. Estamos en Instagram como Dario Medios guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Dario Medios punto ni. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Dario Medios o síguenos en nuestro sitio web Dario Medios punto com. Estuvo con ustedes Sidis Castillo y nos vemos en una nueva edición. ¿Cuál es el tema? Adiós. Gracias.